Hay un mensaje que traía, parte de la mañana, mientras mi esposo estaba dando disipulado, sentí muy fuerte cambiar el tema, quiero hablar de libertad financiera, estamos festejando la libertad de gente, porque también tenemos que leer, festejando la libertad financiera, porque cuantas veces, inclusive para ellos que va a haber un evento que cuesta 300, 500, 1.000 pesos, y dices, no, no voy a ir, ¿por qué? No, con eso es lo que cobran, ¿por qué? Entonces, a veces el dinero, no a veces, yo creo que muchas veces el dinero va a ser un limitante en la vida de muchos, y esa no es la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida es que te desarrolles, que crezcas, ¿y sabes que el crecimiento cuesta? ¿Sí? El crecimiento cuesta, por ejemplo, esta no es una iglesia, es un centro de capacitación, ¿ok? Hay gente que gasta dinero en gasolina, camiones, comida, lo que sea, para venir aquí, es un gasto. Si quieres, ojito para muchos, para otros un poco más, te debes un gasto. Entonces, siempre el querer crecer cuesta, ¿sí o no? Allá afuera, las escuelas, cuesta, los libros, cuesta, transporte, todo cuesta, ¿sí? Y tenemos que invertir, que eso no sea un limitante para tu vida. Sentí algo muy fuerte ahorita antes, y yo creo que es algo que no me había tocado. La Biblia habla de que cuidemos las pequeñas zorras, las zorras que hacen, que echan a perder la viña. ¿A qué se refiere? Se refiere, ¿qué es la viña? ¿Dónde? Tu negocio, y tu negocio, a veces, pequeños detalles, lo echan a perder. Y les dije que voy a tocar algo que no había tocado. Una zorra que echa a perder tu negocio y tu vida financiera, son los vicios. A lo mejor, algún día yo no tengo vicios. Todos tenemos vicios. Hay gente que tiene vicios de televisión, hay gente que tiene vicios de alcohol, de drogas, o de comida. En serio, es un vicio también. Tengo un amigo que me decía, yo para la comida, ahí sí, ahí sí no es que a ti no. Y entonces, si te vas a desayunar, comer y cenar fuera de tu casa, ¿cuánto te vas a gastar al día? ¿Cuánto de tu sueldo? ¿Qué porcentaje de tu sueldo estás gastando? ¿Que podrías invertir? En otra cosa. O en pagar, porque luego de repente te gastaste en el vicio, sea el vicio que sea. Todo tu dinero, por ejemplo, yo antes de casarme, tenía un vicio muy fuerte de discos y de aparatos. Mi esposa sabe. Fue su poco. En serio, todo lo que ganaba, eran aparatos de alta fidelidad y CIDIS. Es, en cuanto a recibir dinero, gastar en un CIDIS o en, ¿cómo se llama? O en aparatos. Y había cosas que se necesitaban en la casa, pero me avalía porque mi vicio era más importante. Y generalmente, cuando hay un vicio, es tu prioridad. Por eso se llama vicio, si no, no sería vicio. Cuando no haces tu prioridad, algo que no debe ser tu prioridad es un vicio. Yo no sé, hay gente que, no sé, a lo mejor algún deporte y se gastan todo en eso. Yo no sé qué vicio sea, pero algunos tenemos. Y esa es una zorra que echa a perder esa niña. Y gente que gana muy bien, no le alcanza. Hay gente que ganaba cualquier cosa y de repente empieza a prosperar, y llegan aquí, y empiezan a prosperar, y luego, dices, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Te alcanzaba mejor o menos que ahora con más? Pues sí, gastas más, pero gastas. ¿Ganas más, pero gastas más? ¿Sabes cuál es la definición de riqueza? ¿Alguien sabe cuál es la definición de riqueza? El excedente que te queda después de cubrir tus gastos. Ya es la riqueza, porque ya tienes un excedente, ya te quedó algo más. Y si hay vicios, no te queda nada. O sea, la ciencia me ha tirado, ¿no? Bueno, ¿qué gancho es querer hacer algo y no hacerlo por falta de dinero? ¿Se siente horrible querer ir a algún lugar? Y no lo mejor ni de vacacionarme, simplemente que va a haber una venta en tal lado, o para la gasolina tenga un fondo vuelto. Es horrible. Esta no es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a la tercera carta de Juan, versos 2. Esta no la traía. Tercera carta de Juan. Ahí está la voluntad de Dios para tu vida. Versos 2. Dice, amado o amada, no se está diciendo cochino, pecador, ondoso, no sé. O no. Fíjate cómo te ve Dios. Para Él es su especial tesoro. Amado, mi deseo, mi voluntad es que tú prosperes en una que otra cosa. No, en todas. En todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Prosperidad financiera, salud, paz, no sé, lo que tú quieras y gustes y mandes. Es decir, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como o en la manera en que tu alma prospera. Por eso decía, ¿cuándo? Para que tu alma prospere le tienes que invertir. ¿Por qué qué? Para que tu alma prospere le tienes que invertir. Oye, si te pasas viendo la Rosa de Guadalupe, yo no sé qué vas a aprender de ahí. Lo que va a prosperar. Pero si necesitas buscar material, ese material que te ayuda a prosperar tu alma, cuesta. Ya sea un libro, un curso, lo que sea. Decía, creo que fue Benjamín Franklin que dijo, invierte tu dinero en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. O saca tu dinero en tu bolsillo para... Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Pero a veces ni para nosotros mismos somos buenos. Lucas 16.13 Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podrás servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es la definición de prosperidad? Prosperidad es que todas las cosas obren a tu favor. Prosperidad no es dinero. Prosperidad es que todo lo que tú hagas te salga bien. Te metiste a la escuela y saliste excelente. Abriste un negocio y el negocio floreció. Le estás invirtiendo tiempo y dinero a tu casa y eso te está reivindicando con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposo. Todo te sale bien. Aquí dice, no puede servir a dos señores. ¿Qué significa eso? ¿Raíz? ¿De cuántos? Todos. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. Todos tenemos problemas, ¿no? Y raíz, ¿de cuántos es el amor al dinero? Todos. Entonces, muchos de los problemas que yo tengo, bueno, no muchos, todos. Los problemas que yo tengo son por amor al dinero. Ahí sí. Es una raíz, algunos tienen una raíz muy grandota, algunos muy pequeñas, pero seguramente todos tenemos ahí una raíz de amor al dinero. ¿Sí? El problema no es el dinero. Dios no tiene problema con el dinero. Y Dios no tiene problema con darte dinero. El problema es el amor al dinero. Yo una vez les pregunté ahorita, perdón, yo una vez les pregunté aquí a la gente de aquí, cuando estábamos allá, ¿te acuerdan? Si te cayera un millón de pesos ahorita, ¿qué harías con ellos? ¿Cuántos sabrían, levanta la mano, cuántos sabrían exactamente qué hacer con eso? Sinceramente. Cuatro gentes o cinco. O sea, ¿ya sabes exactamente qué vas a hacer con eso? Digo, no me refiero a irte a vacaciones o... Sí, porque generalmente pensamos en dinero y pensamos en irnos a gastar. Una vez les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre una persona que ha trabajado toda su vida y ha llegado a conseguir, no sé, 10 millones de pesos, y en alguien que heredó 10 millones de pesos. ¿Sabes cuál es la diferencia? El que ha estado trabajando para conseguir esos 10 millones de pesos, lo más probable es que el año que entra tenga 11 o 12. Y el otro, el que los heredó, probablemente es que el año que entra le quede en la mitad o menos. Uno está empezando a producir y el otro está empezando a gastar. Y ¿sabes qué? Si tienes una mentalidad de consumista, ¿sabes cuándo vas a prosperar? Tienes que tener una mentalidad de prosperidad, de producir. La mente del dirigente, la vida del dirigente será prosperada. ¿Sí? La vida del dirigente será prosperada, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes. Tenemos dinero, pero no sabemos ni para qué, ¿verdad? O nada sabemos que queremos gastar dinero, pero no nos interesa producir. ¿Cuál es la definición de provisión? Hemos hablado muchas veces. La definición de provisión. Recursos para la visión. Si no hay visión, no va a haber provisión. Estaban hablando en la mañana en el circulado de que sin visión, el pueblo se desenfrena. Si no hay visión, ahí desenfrena. Si no hay visión, hay muerte. Pero cuando no hay visión, los recursos llegan. Y todos queremos que lleguen los recursos antes de tener la visión. Todos queremos que... Hacemos algunas cosas y esperamos que Dios mande la dana antes de empezar a hacer las cosas. Y Dios funciona al revés. Empieza a trabajar en algo y Dios va a empezar a montar los recursos. También tenemos una mala idea, ¿no? Que los negocios... Para hacer negocios se necesita dinero. Esa es una mala idea. Conocemos gente que sin dinero ha logrado grandes cosas. Lo único que se necesita es tener visión y creatividad. Y las dos, las da Dios. Se acuerdan cuando vino una gran hambre a la tierra en un pasaje bíblico donde habla que hubo una gran hambre a la tierra. Lleva una viuda con un helicero. Dice, oye, mi marido, tu siervo, o sea, como queriendo manipular el asunto, ha muerto y los acreedores quieren venir por mis hijos a llevárselos para cobrar la deuda. Porque antes así se cobraban las deudas. Se llevaban a tu familia. Entonces le dice el hiceo a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, tu sierva no tiene nada. Solo una pequeña tinaja con un poco de aceite. Y le dijo el hiceo, ¿sabes qué? Sí tienes algo. Todos tenemos algo. El hiceo le dijo, ve, pide tinajas, no pocas, o sea, muchas. Y vas a vaciar esa pequeña aceite que tienes en tu tinajita. Y no vas a vaciar en otra. Y cuando se llene, cuando se acaban el aceite. Cuando se acaban las tinajas. Cuando ya no hubo donde echarlo. Se acabó. Cuando ya no hay un lugar donde ir. Se acabó. Y a veces estamos como la vida. Es que yo no tengo nada. No es creatividad. Y con eso se pueden hacer muchas cosas. Dios te va a dar dones y talentos para que de ahí prosperes. El problema es que no tenemos nuestras prioridades bien fijas. No estoy hablando de la prioridad de primero Dios, después tu pareja, después tus hijos, después tu trabajo, después el ministérico. Estoy hablando de prioridades económicas, de prioridades en gastos. Tienes que tener prioridades. ¿Conocen a gente que no puede tener 10 pesos en la bolsa porque ya le picaron? Porque les pican, ¿no? A ver en qué. En lo que sea, pero a ver en qué. Tenemos que aprender a tener prioridades también. Y prioridades en gastos también. Dice, estábamos en Lucas, dice, 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 ninguno puede servir a los señores porque irá a uno y amará al otro, estimará al uno y no expresará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Verso 14 dice, y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. A mí me llamó mucho la atención por qué les llama avaros a los fariseos. Los fariseos no dizmaban lo que les sobraba. No, dizmaban hasta de la menta y hasta de lo más pequeño. Daban el 10% de todo lo que les llegaba. Pero no les sacaban sus 5 más. La Biblia habla de 10% y ofrenda, ¿no? Sí. La ofrenda te lleva más allá. ¿Mandé? ¿No? Por eso dice, eran avaros. Y se burlaron de él. Entonces, les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones. Pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es basura. La abominación, dice aquí, tiene esta palabra. Primera carta de Timoteo 6.10, la acabamos de mencionar hace rato. Primera carta de Timoteo 6.10. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hay quienes, por codicia, se desvían de la fe y se han causado, ¿qué? Terribles sufrimientos. Creo que traigo los de Dios a la hora. Terribles sufrimientos. Fíjate. Amor al dinero. Y luego dice, la segunda parte, dice que hay quienes por codicia, cuando tienes un vicio, eres codicioso. Porque nada más estás buscando. ¿Qué es la codicia? El deseo. Un deseo. Malsano o insano de algo. ¿Y un vicio no es un deseo insano? Sí. Entonces, fíjate, por codicia se desviaron de la fe. La fe, ¿qué te hace conseguir? Todo. Todo. Amor, dinero. Prosperidad, paz, seguridad. Todo lo que consigues por la fe. Y la judicia, merma tu fe. Disminuye tu fe. Y hay gente que dice, no, yo soy codicioso. Todos somos codiciosos. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien cuando ves que alguien, que no sea tú, le llega una buena bendición? Amén. ¿Mandé? A ver, te voy a quedarnos algunos. ¿Sí? Una vez, no sé si les, creo que ya les contesta esta anécdota. Estábamos en, nos servíamos también de Uquieres en la iglesia donde salimos. Entonces, hubo una reunión de pastores y estábamos nosotros ahí sirviendo. Entonces, hubo una cena y estaban las mesas de los pastores y había una mesa donde estábamos los servidores. Estaba tu mamá también, ese día me acuerdo. Y el pastor, Alfonso siempre ha hecho cosas así medio peculiares. Entonces, le dijo a todos en general, levanten sus platos. Y cada quien levantó su plato. Y en cada mesa había dejado, en aquel entonces, estoy hablando hace de 25 años casi, había dejado un billete de 50 pesos en un plato. O sea, en cada mesa había un billete. O sea, no había un billete para cada quien, sino para una persona. Entonces, alguien levantó su plato y había un billete ahí. Me acuerdo que en la mesa de los Uquieres también se hizo lo mismo. Levantamos nuestros platos y había un billete de 50. Y una señora que estaba de Uquier ahí en ese momento, me acuerdo a quién le tocó el billete. Y la otra señora se enojó y empezó a reclamar. Y dice, ¿por qué te tocó a ti si yo tengo más necesidad que tú? Había una mesa desocupada. ¿Sabes qué hizo? Se levantó bien enojada a levantar todos los platos hasta el billete de 50 para meterse a la bolsa. ¿Sabes cuándo nos perió esa persona? Jamás, digo, pero ya la conocemos. Jamás, jamás, jamás. La verdad es, no sé si es igual o peor. Porque yo creo que nadie puede quedarse igual, o mejoras o peores. No hay más que dos, o mejoras o peores. No puedes quedarte igual. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Una cayó bajo el camino, otra cayó en espinos. ¿Sí? Y cada una tuvo un resultado diferente. Algunas fueron robadas, algunas se ahogaron. Pero dice en el verso 13 de Mateo 13, 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Fíjate que me está cayendo un 20 que nunca, nunca lo había percibido aquí. Dice, parte cayó en buena tierra. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Que el sembrador no fue inteligente y no toda la semilla la sembró en tierra fértil. A veces así nos pasa a nosotros. ¿Sabes que todo el tiempo estás sembrando? Desde que te levantas, estás sembrando. Te levantas, puedes sembrar una sonrisa en tu pareja, puedes cosechar una sonrisa de tu pareja. Le hablas bien a alguien, le hablas mal a alguien. Todo lo que haces es una siembra. Y todo lo que tú haces va a traer una cosecha. Y no todas tus siembras, las siembras en buena tierra. Entonces, no todas tus siembras van a dar buena cosecha, van a dar fruto. Los seres humanos somos bien especiales. La Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. O debería de ser así, ¿no? Pero somos bien chistosos. Es una tierra árida, seca, hasta partida por lo seca que está. Y sabe, pobrecita, ¿cómo necesita? Voy a sembrar mi semilla en esta tierra. ¿Sabes qué va a producir? ¿Qué va a producir? Nada. ¿Cómo va a producir? Nada. Fue dinero, fue semilla tirada de la rocina. Tienes que estar atento de dónde siembras y con quién siembras. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Por eso digo, el que siembra escasamente, también se garrará escasamente. No, yo no siembro porque no tengo dinero. ¿Cuántos leyeron el libro de Padre Pobre, Padre Rico? Hay una parte donde él dice que le pregunta al Padre Rico, porque están hablando de la iglesia. Y le dice, y ve al Padre Rico diezmar y sembrar. Y le dice, mi papá dice que no diezma porque no tiene dinero. ¿Se acuerdan de esa parte? Y le dice al Padre Rico, es al revés. No tiene lo que no dar. Imagínate si un agricultor que tiene su campo listo para meter la semilla, agarra la semilla y dice, no, usted tiene mucha amera. Tengo necesidad ahorita. Y se come la semilla. ¿Qué le va a producir a esa semilla? Una satisfacción momentánea. Pero el día de mañana, su tierra va a estar seca y no va a poder cosechar nada. A veces, tenemos que apretarnos un poquito de cinturón. ¿Creerle a Dios? ¿Por qué te digo creerle a Dios? No hay justo desamparado ni su cimiente que me diga el Padre. No te va a faltar que comer. Yo así decía, es fácil creerle a Dios porque Dios no miente. Créele a Dios y vas a poder sembrar sin temor. ¿Cuántas veces el temor toma las decisiones por ti? Esto lo he hecho muchas veces. ¿Cuántas veces el temor toma las decisiones por ti? No haces algo porque tienes miedo de. Entonces ya no estás tomando la decisión tú. Estás tomando el temor. Mi papá, toda la vida, toda la vida quiso hacer un negocio. Nunca lo hizo. Porque siempre tenía miedo. Y si no funciona. Y si pierdo los tres pesos que invertí. ¿Sabes qué va a pasar si pierdes los tres pesos que invertiste? Aprendiste algo. Y el dinero va a ir bien. Y si estás en Dios, seguro que viene. ¿Ustedes conocen a mi pastor? ¿Consegan que mi pastor es un hombre próspero? ¿Sabes que yo he visto perder dinero? Una vez, se me quedó tan grabado, llegó un pastor de otro lado, voy a decir nombres de lugares, para que no se sepan, con una inversión malísima. Había tenido un contacto en Estados Unidos, había una persona en Estados Unidos, en su terreno encontró, no sé si yo creo que oro, no sé qué, pero no tenía el dinero para sacarlo. Entonces, era cristiano y me empezó a pedir dinero en las iglesias cristianas, en los pastos cristianos. Y lo que te invirtieras se te iba a devolver con creces, no sé, era el negociazo de su tierra. En aquel entonces, estoy hablando también de hace, hace como 20 años o más, él ha invirtido en ese negocio como 200 mil pesos de aquel entonces. Y resultó ser último, yo me acuerdo cuando me enteré y dije, ¿qué ha hecho? Y volteé y me dice, es solo dinero. Así me dijo, es solo dinero. Le volvió a llegar, eso y más. No tuvo miedo de invertirlo, aunque fue una malinversión. Pero cuando hay visión para algo, él tenía visión para invertir, para cosechar. De repente, uno toma malas decisiones, a lo mejor no le preguntó a Dios y debió haberle preguntado a Dios, no sé. Y precisamente en el libro del rico padre Pablo, tiene esa frase, a veces se gana y a veces se aprende. Es una frase de ahí, o sea, nunca pierdes, nunca hay pérdida. ¿Hay pérdida? No, no se hace nada. Ok, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio una buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 gramos por semilla, otras 60 gramos y otras 30. ¿Los que tienen oídos? Oigan. Una semilla sembrada en una tierra, te va a dar 30, 60 o 100 gramos por cada mucle que sembraste. No estamos hablando del 100%. Si estás hablando del 100, no estás hablando del 1000%. 1000% o 100%. 100% sería el doble. 30, 60 o 100 por cada peso, por cada gramos. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, aquí estamos en esa, ¿verdad? El que siembra escasamente, ¿cómo va a sembrar? ¿Cómo va a cosechar? Escasamente. Pero los humanos somos bien, bien chistosos, ¿verdad? Queremos, sacamos la batería sin comprar billete. Sí, o comprarlo y sacarlo de billete. No, pero hay gente que ni la compra, pero se la quiere sacar. El que siembra escasamente, ¿qué es escasamente? Muy poco, casi no. Pero cuando es poco, lo que para ti es poco, para mí puede ser mucho. Sí. De acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu capacidad, cada uno tenemos una capacidad diferente. Lo que para mí puede ser poco o nada, para ti puedo decir no, es mucho. Pero es lo que estamos de hacer el esfuerzo, de hacer el esfuerzo de creerle a Dios. Porque el que hace el esfuerzo de creerle a Dios y obra de acuerdo a esa fe, esa fe va a ver resultados. La fe sin hacer nada, la fe sin obras, es muerta, es muerta, dice la palabra. ¿Cierto o falsa? O tú dices mentiras. El que siembra generosamente, el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno ve como propuso en su bolsillo, en su corazón. Por eso dicen, has oído que dicen, no le pregúntale a tu bolsillo, pregúntale a tu corazón, pregúntale a Dios. ¿Dios cuánto? Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó a nosotros. Ya la mayoría, ya saben, nosotros cuando nos convertimos a Cristo como al mes, pero no en la empresa donde yo estaba trabajando. Bueno, ya venía como de pique, pero al convertirme como al mes, me tocó que me quedara. Pero el otro no, la empresa terminó cerrando sus puertas. Y cuando andas, así andas contando cada peso. Y me acuerdo que traía yo en la bolsa, estoy hablando de hace veintitantos años, traía, no me recuerdo si eran veinte o cuarenta pesos. Y era todo lo que yo traía para comer, para que coméramos mi familia y yo ese día. Era todo lo que, no sé si a alguien le ha pasado. Y me acuerdo que, está bien. No, 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 no. Estaba pasando al ofrendero y yo con mis cuarenta pesos. Y oí una voz dentro de mí que me dijo, ¿por qué dudas? ¿Si una vez te fallaron? Y no, señor. Pasé y me eché mis cuarenta pesos y se refugía. había hecho unos trabajos soy un joyero de oficio y me acuerdo que habíamos hecho unas águilas de plata y habíamos venido a algunos hermanos y muchos no me pagaron y yo no soy tan bueno para cobrar como Lupita entonces yo ya había perdido ese dinero y dije no ni modo y ese día me los di mis a la salida me dice andaba yo buscando te acuerdas que te veía yo varias gentes me caí en ese día no sé como 200 pesos en aquel entonces que era un buen dinero y con 40 íbamos a comer en la casa a todos con mi mamá con 200 ¿qué es lo que te estoy diciendo? si íbamos a comer bien con 40 me ponen 200 con el mejor no pero no hubiera tenido los 200 si no hubiera invertido los 40 ahí se las dejo la tarea así piénsela piénsela ok dice dice no cada uno dé como propuso su corazón no con tristeza porque a veces no, no, no de veras parece que le están arrancando un brazo a alguien ¿no? sí, parece que le hagan una buena gloria de edad este, no había un meme ahora con los billetes se me hizo bien chistoso a algunos pastores se me hizo un meme a un grupo de pastores me estaba en su cara y desmayada dice ¿qué le pasó? es que se equivocó di uno de a quinito de los nuevos y pensaba que era un de a veinte ¿sí? ya se desmayó porque dio el dinero sí, dice no con tristeza ni por necesidad la necesidad no tiene nada que ver a la hora de sembrar la fe tiene todo que ver a la hora de sembrar la necesidad no tiene nada que ver ¿no ves? ni por necesidad ni con tristeza porque Dios ama al dador alegre verso 8 dice y poderoso es Dios fíjate lo que está diciendo aquí está dando de sembrar ¿no? y fíjate como dice y poderoso es Dios para hacer que abunde ¿cuándo va a abundar? obviamente cuando hagas lo anterior hay que leer los contextos porque a veces como que los contextos los dejamos a un lado ¿sí? y poderoso es Dios para hacer que abunde en ti en mí toda gracia a fin de que teniendo de vez en cuando siempre ¿cuándo? siempre siempre en algunas cosas en todas las cosas ¿cuánto? todo todo lo suficiente abundes para toda buena hora cuando tú tienes lo justo para comer el día de hoy y alguien te pide no sé una limón en la calle ¿dás? no ni para mí te voy a andar dando a este pero la bendición de Dios es que tengas para ti y para dar pero tienes que actuar en fe ¿se acuerdan de hablando de las viudas de Eliseo perdón Elías y la viuda de Zareta ¿cuántos conocen la historia de Elías y la viuda de Zareta? ¿no más dos gentes? bueno se los voy a juntar para que los señores no han oído ¿cuándo? con el inicio ya nos acordamos bueno resulta que Dios le dijo a Eliseo ve a Zareta una ciudad de Sidón porque yo le he ordenado a una viuda que te limen entonces se acuerdan llegar con la viuda y la viuda está juntando leña para jocer en su casa en aquel entonces todavía no llegaba a Zatar y entonces Eliseo le dice a la viuda ¿me puedes dar un vaso de agua? entonces la mujer va y le trae un vaso de agua y le dice ¿me vas de comer? le dice Eliseo a la viuda y le dice te juro por tu Dios o sea no era su Dios por tu Dios que no tengo más que un puño de harina y tantito aceite pensaba hacer dos tortas una para mi hijo y una para mi y después dejarnos morir ¿qué le dijo Elías? ve haz como dijiste pero primero hazme a mi que gacho el profeta ¿no? era una musimón pobre viuda no tenía ni se iban a morir ya que perdía ¿verdad? fíjate ¿qué intentes? ya que perdía yo me acuerdo de un pastor me contó su testimonio cuando se convirtió dice que le gustaban las alabanzas que él empezó a ir por las alabanzas que no le gustaba la palabra nada más las alabanzas le gustaba porque se sentía reconfortado entonces iba por las alabanzas y ya empezó a ir a una iglesia y entonces dice no, yo tenía un amigo ahí y le digo oye, pues vamos a la iglesia están muy chidas las alabanzas y dice no, no ¿por qué no? es que ahí te quitan el dinero le dice y luego le dice ¿tú traes dinero? pues no pues entonces ¿qué te preocupa? ¿qué te preocupa? ¿sí? y a veces estamos preocupados por voy a decir babosadas pero cuando se está grabando voy a cambiar la palabra tonterías ¿no? que no tienen nada que ver poderosos Dios para que abunde toda gracia a fin de que tengas no de vez en cuando siempre todas las cosas todo lo suficiente y tengas para dar si hay alguien que es fiel es Dios si hay alguien que cumple su palabra es Dios yo me acuerdo que una vez estaba hablando con una persona habíamos quedado en algo y a la mera hora pues le salió como que ha hecho usted la consiga y le dijo oye, pero quedamos dice, pero no te lo puse por escrito, ¿verdad? así es ahora pero Dios no es así Dios si dijo lo cumple Dios si dijo lo cumple Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se repite si Dios dijo lo va a hacer si Dios te prometió algo fíjate lo que te estoy diciendo si Dios te prometió algo lo va a cumplir lo único que está esperando para cumplir su promesa es tu fe que le diga Señor te creo lo que tú me dijiste Dios te prometió a Abraham haré tu descendencia como las estrellas y te prosperaré abundantemente solamente deja tu tierra y a tus parientes y obedeció a medias y Dios lo bendicó a medias le dio la propiedad económica pero no le había dado hijo el día que se separó de él ese día se le aparece el Señor y le dice de aquí a un año tienes tu hijo y Dios cumplió y a veces ¿por qué no me has cumplido lo que me han prometido? pues que tú no has cumplido tu parte que te corresponde poner en obra tu fe poner a trabajar tu fe Eclesiastes 5.19 ¿Ves cómo voy? ¿de tiempo y como que se me habla donde estás? 20 ¿Llevo o falta? falta ok Eclesiastes 5.19 fíjate esta es voluntad de Dios así así mismo a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas fíjate Dios ¿qué da? bienes y riquezas a quien Dios da o sea quiere decir que hay otra persona que también da pero se cobra gacho ok cuando el diablo da se cobra pero gacho hasta los hace sufrir amarnos pero cuando Dios Dios da dice la Biblia que Dios enriquece y no añade con eso tristeza ok así mismo a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas le da también la facultad para que come de ellas tome su parte y goce su trabajo esto es un don esto es un regalo de Dios Dios te da la capacidad de hacer riquezas pero también te da la capacidad de que disfrutes de ellas porque hay gente que tiene riquezas pero no puede disfrutar de ellas pero fíjate como dice en esta parte le da dice así hombre así mismo todo hombre a quien Dios le da bienes y riquezas le da también la facultad para que coma de ellas tome su parte ¿por qué dice tome su parte? porque hay una parte que le corresponde a Dios cuando tú cumples tu parte Dios cumple la suya a mí me encantaría llegar a que mi pastor le diera un buen diezmo de un millón de pesos imagínate si le puedo dar a mi pastor un diezmo de un millón de pesos ¿qué quiere decir? que me quedé con nueve millones pero son listos de repente me están a ver cantidades fuertes y dicen ¿por qué quiere tanto? ¿y tú para qué lo quieres? ¿igual o? y entra la codicia y la codicia dice que hace desviar tu fe y cuando estás a punto de que tu vida cambiara radicalmente la echas a la basura el señor es nuestro socio él toma el diezmo pero a medida que nosotros aumentamos el porcentaje él aumenta nuestras ganancias Ajeo dos del siete al nueve Ajeo dos del siete al nueve ahí se ponía esta en pantalla yo creo que vamos a poner la otra pantalla que de este lado porque yo no no quiero ver porque está muy grandote no hay una voy a ponerla a otra pantalla listo dice Ajeo dos siete al nueve dice haré temblar a todas las naciones vendrá el deseado de todas las naciones ¿quién es el deseado de todas las naciones? ¿quién es el deseado de todas las naciones? Jesús y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos el oro y la plata ¿a quién pertenecen? a Dios dice la Biblia que Dios da los dones como Él como Él de plaza entre más buscas a Dios más recibes de Dios que tremenda revelación ¿verdad? parece ilógico parece ilógico más bien nos portamos ilógicamente porque hacemos todo lo contrario queremos más de Dios sin buscar más a Dios pero más buscas de Dios más recibes de Dios salvo 50 12 dice si yo tuviera hambre no te hundiría a ti porque mío es el mundo y su plenitud mío es todo ¿te hace falta algo? padre hay que tomar un ladrillo de las calles de los cielos ¿de qué son las calles allá? de oro ¿se acuerdan de la otra viuda? llevamos dos la tercera es la vencida hubo una viuda estaba Jesús enseñando en el templo y de repente llega el fariseo rico los fariseos dicen pero les dice a barros les dice a barros fíjate dice que llegó el hombre rico pero hizo sonar trompeta que la gente vea cuánto vengo y doy al templo ¿de acuerdo? sí hasta con trompeta y todo y echaba las cantidades de dinero al templo y dice Jesús que de repente llegó una una viuda que echó dos centavitos dos pesitos ahí al alfolio nadie se fijó en esa viuda excepto Dios y Dios le dijo les aseguro que esta viuda ha dado más que aquel rico ¿por qué dio más? porque era lo único que tenía porque la viuda dio su cien por ciento y el otro dio su diez por ciento si lo ves así ¿quién dio más? la viuda la viuda dio su cien por ciento dice que dio todo su sustento que tenía ¿qué significa la palabra sustento? todo lo que dio sus cuarenta pesos Dios sus cuarenta pesos lo te ha puesto que como yo se abrió un manquete saliendo de ahí porque Dios no deja justo el salvado ni su cien y el pan y si Dios vio lo que había dado Dios vio que lo que fuera necesario para proveerle la viuda para que tuviera alimento de Euteronomio 8 17 y 18 no más bien 18 y 19 va a ser de Euteronomio 8 18 y 19 sino acuérdate del Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas ¿qué se necesita para adquirir las riquezas? guardarlos guardarlos tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y perseveren cuando sabes de aquí en qué te pones a pensar en las broncas que traes en las broncas con siglos en las broncas económicas qué vas a comer en la novela en el fútbol en el qué de qué te acuerdas saliendo o a veces aquí yo no sé qué estás pensando acá de aquí ¿verdad? ahora más me estás huyendo ahí estás pensando en la carabina de Ambrosio solo Dios sabe dice acuérdate de Jehová a tu Dios porque Él es el que te da el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy verso 19 pero si llegas a olvidarte fíjate porque el mundo está como está se han olvidado de su Dios si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y te vas tras dioses ajenos los sirves y ante ellos te inclinas yo te afirmo hoy conté a ustedes que de cierto te vas a cambiar de apellido Pérez serás si te olvides de Dios te van a decir a ver Pérez Pérez serás por eso está el mundo como está Dios ha prometido sufrir todas tus necesidades Dios ha prometido tener cuidado de ti pero nosotros no tenemos el mínimo cuidado de acordarnos de Él por eso es la palabra del principio hemos aprendido a dejarle las cargas a Él y una manera de dejarle las cargas es desconfiar en Él y no puedes confiar en alguien ni quien no quince así de sencillo qué cantidad de tiempo le dedicas a Dios en la semana es la cantidad de bendiciones que vas a tener en tu vida bueno ahí más tíquenla en rato Lucas 4 18 Jesús cuando llega al templo después de haber sido atentado por el demonio en el desierto llega al templo y dice que encuentra un papiro encuentra unas escrituras y lee lo que está escrito en ellas Lucas 4 18 el Espíritu el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido ¿qué es la unción? la capacitación para hacer algo la unción te capacita para hacer un trabajo ok entonces fíjate lo que está diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha capacitado para darle buenas noticias a los pobres ¿con qué? me llama la atención ¿con qué es lo primero que empieza ahí? darles noticias buenas noticias a los pobres imagínate que buena noticia para un pobre que le digan Dios te quiere pobre nunca vas a salir de perico perro ¿cuál es una buena noticia para un pobre? vas a dejar de ser pobre no lo demás viene más adelante las demás promesas vienen adelante pero empieza con buena noticia el pobre el pobre tiene que dejar de ser pobre dice me ha enviado a cenar a los quebrantados lo demás quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los hilos a poner libertad a los oprimidos y a predicar el aire agradable del Señor todas tus derdas quedan canceladas en el nombre de Jesús ya no le debes nada a nadie excepto el amarles y prestarás con muchas naciones y tu más te irás prestar Deuteronomio 28 1 y 2 ya se la saben de memoria ¿no? acontecerá que si escuchas atentamente la palabra de Dios para ponerla por obra vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán no tienes que ir a buscar las bendiciones las bendiciones te vienen a buscar a ti quieres que las bendiciones lleguen a ti sin buscar a Dios primero sin estar atento a su palabra sin poner por obra su palabra busca no segundo no tercero no cuarto no último busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo que tú necesites te va a llegar ¿ven? ok eh deuteronomio 28 del 10 al 12 más adelantito de donde estábamos y verán ¿qué significa la palabra verán? que la gente de afuera se va a dar cuenta en quien has creído porque tu vida ha cambiado porque tus bolsillos estaban llenos vacíos y ahora están llenos porque antes no tenías ni para los frijoles y ahora tienes para inventarles a ellos ¿no? la gente tiene que ver el poder de Dios en tu vida la gente tiene que ver la manifestación física de que y en quien estás creyendo y verán todos las gentes de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti ¿y qué? y te tendrán miedo te tenderán ¿ya ves? ¿y qué pasa cuando alguien tiene miedo? ¿mande? pero sabes también qué pasa se vuelven agresivos un animal temeroso es peligroso cuando la gente te ataca es por eso porque le tiene miedo si la gente de afuera te ataca es porque le tiene miedo ¿saben quién está contigo? y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti temerán verso 11 y te hará el Señor sobreabundar ¿en qué? en bienes ¿qué significa la palabra sobreabundar? más que abundante más que abundante sobreabundar tienes de sobre ándale aquí estilo jalisquillo bien mucho te hará sobreabundar en bienes en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar lo voy a parafrasear dice en el fruto de tu tierra y en el país de Estados Unidos para que te vayas de mojada porque Dios no te puede prosperar en el espacio no, no es la estupidez que es vamos a ir a barrer dólares hoy están peor Dios no necesita que estés en un lugar especial para bendecirte Dios es Dios y en donde estés te puede bendecir no nada más te puede bendecir te quiere bendecir cuando este hombre que tenía como se llama se estaba cayendo la piel en la pedazos lepra se sepa con Jesús y le dice maestro si quieres puedes sanarme que le dice Jesús quiero se sana quiero ser próspero quiero ten paz quiero que jamás te vuelvas a sentir sola o solo en tu vida eso es lo que Dios quiere para tu vida ya va a acabar te abrirá el Señor su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos toda obra de tus manos va a ser bendita y prestarás a muchas naciones y tú y tú y tú no pedirás prestado tienes para prestar y no para pedir prestado esa es la bendición la maldición es pedir prestado la bendición es prestar lo tengo para prestar esa es la bendición que Dios me da y yo no pedir prestado la gente tiene que ver con congruencia en nosotros en nuestras vidas que lo que prediquemos que lo que hablemos lo vea en nosotros y no se va a ver hasta que seamos desprendidos ¿sabes por qué la gente no es desprendida? por temor ¿sabes? ¿por qué la gente no da? por temor o si lo hay no voy a quedar sin nada no sabiendo que es al revés da y recibiréis medida buena apretada remendecida y rebusante darán en tu regazo porque con la misma medida que tú midas serás medida termino con Proverbios 11.25 el alma generosa será prosperada el que saciere a otros también él será saciado el alma generosa será prosperado tenemos que ser generosos y sin miedo porque lo que tú necesitas Dios te lo va a dar porque tú estás en un hueco del amado de Dios y Dios se goza en dar dice la Biblia que la aclaración del justo es su gozo vida y recibirá lo dijo Jesús para que su gozo sea cumplido ahora les dejamos esta manera gracias gracias